La actividad cultural se inicia en el mismo año de 1953. Una vez hecho la presentación el 7 de agosto, luego el padre Rivera, presidente de nuestra institución, tenía en mente la cuestión cultural. Él decía que el deporte y la cultura son dos cosas que deben ir de la mano. Pero inmediatamente, como nosotros teníamos bastante personal femenino, se empezó a elegir las obras. Y la primera obra que se presentó fue Una víctima inocente, la cual fue muy aplaudida, se la repitió como unas tres veces, se la llevó a diferentes partes. Y luego, cada seis meses o cada año, ensayábamos otra obra. Eso fue, por eso siempre llevé dicho, que a Samaniego se lo conoció por la cultura, por el teatro, antes que por la música. La música, recuerdo como en el año 58 o 60, el único agrupación musical que salió fue el jazz andino, a una gira para el Ecuador. El grupo de teatro del Club Independiente estaba conformado por la señorita Maru Geraso, Graciela Santander, Carlota Maya, Doña María Feorjuela, Sixta Carvajal, de mujeres y de hombres, creo que se me escape alguna, de hombres, Raúl Díaz, Leonardo Cabrera, Segundo Ortega, el profesor Diego Luis Madroñero, mi persona, un tío mío que se llama Artemio Vásquez, Segundo Ortega, de los que más me recuerdo, también creo que se me escapa algún compañero, pero eso fue lo que más auge le dio a la independiente, ya que en el departamento llegaron a conocer, a saber de que existía ese grupo teatral, entonces nosotros éramos invitados a todas las fiestas patronales, porque hacíamos el fútbol y en las noches hacíamos las presentaciones de teatro, entre esas se presentaron obras muy hermosas, muy, muy recordadas, hasta ahora cuando yo me dirijo a algunas ciudades en las cuales nos habíamos presentado, hasta ahora se recuerdan. Con todo cariño les voy a dedicar Poema de la Culpa Yo la amé y ella de otro que también la quería, perdónala Señor porque la culpa es mía, después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo, fue un pecado creerla Señor y sin embargo mis labios están dulces por ese amor amargo, ella fue como el agua callada que corría, si es culpa tener sed, toda la culpa es mía, pero cómo no amarla si era como el rocío sobre la hierba seca y árida del estío, traté de rechazarla Señor inútilmente, como un surco que intenta rechazarla la simiente, era de otro, era de otro que no la merecía y por eso en sus brazos seguía siendo mía. El grupo de teatro en primera instancia lo dirigió el profesor Pablo Emilio Martínez, luego salió de aquí de Samaniego, lo dirigió el doctor Luis Alfonso Rodríguez Bravo, una persona muy muy preparada en eso porque él había dirigido el grupo de teatro de la universidad donde él estudió en Argentina, una persona que sabía mucho de eso. Ya cuando el doctor Rodríguez salió de acá lo dirigió también el señor Carlos, el doctor Carlos Rosero, Franco Montúfar y luego de eso ya lo dirigí yo. Las últimas obras que presentamos ya fueron dirigidas por Raúl Díaz, los primeros después de esa época del doctor Rodríguez y luego hice la dirección mi persona. El escenario era en la casa antigua municipal, eso era en madera de dos pisos y había un escenario bien diseñado. Allí hacíamos nuestras presentaciones y de allí hay muchos recuerdos de gente que se hizo la seguidora nuestra en la cuestión teatral. Desde el día anterior a las presentaciones iban a dejar sus bancas y las amarraban sobre los pilares con sogas para que no les quitaran el puesto. Eso era de dos pisos, lo mismo sucedía en el segundo piso y recuerdo mucho don Medardo Melo, don Marcial Ruiz, don Alberto Ruiz, la señora Lucía, don Carlos Álvarez Álvarez, don Manuel Cuellar, don Eliberto López, Alfredo Patiño, ellos no se perdían una obra que presentara la independiente y eso se llenaba ese teatro, se llenaba y tocaba y pedían la repetición al otro día porque había gente que realmente no alcanzaba a entrar. Eso fue una de las cosas que más realce le dio al club independiente y que eso fue llevado a diferentes partes del departamento como también al Ecuador. No recuerdo exactamente el año pero fue una invitación que nos hicieron a San José, a San José de Albán, allá trabajaba el señor Carlos Pantoja en la Caja Agraria y el señor Arnoldo Díaz del Huracán pero ellos conocían de nuestro equipo y de nuestro grupo de teatro entonces fuimos invitados a las fiestas patronales eso es algo inolvidable porque nos hicieron una gran caravana desde el empate hasta San José y la sorpresa grande fue que cuando llegamos allá nos llevaron al salón del consejo y ya llegó un señor a pedirnos los nombres de los jugadores y los nombres de las personas que integrábamos el grupo de teatro en un momentico ya salimos por la radio y el señor segundo Montenegro que era el presidente en esa época pues se enamoró de eso dijo tenemos que hacer lo posible por llevar a una emisora a San Manego allí en ese viaje nace la idea de la emisora de San Manego a San Manego